En despacho del C2 Norte, se toma conocimiento del robo de un vehículo en el Estado de México, mismo que ingresó a la Ciudad de México. Se procede al análisis de las videograbaciones y se capta el paso de este acompañado de un vehículo tipo taxi. Le están seguimiento en video y, posteriormente, los ubican en tiempo real. Los oficiales arriban y marcan el alto al conductor de la camioneta. Este hace caso omiso, por lo que inician la persecución. Más adelante, la abandona y huye a pie. Enseguida, logran detener al sujeto. ¿Qué ve? Ya están en cada una de las unidades. ¿Para qué hagan R9 también un esparro de color blanco? El esparro de color blanco es el muro que todavía sigue en el tráfico para unidades de Asturias. Otros de Salbuena, de favor. El esparro de color blanco lo tiene ahí una unidad, ¿no? Que no quite el corte, que no quite el corte de la unidad. Señor, está frente a un vento el esparro de color blanco. Trae unos cuadros de color verde. Ahí sobre el viaducto ya va pasando Marcos Carrillo. Exactamente a la altura donde están los compañeros de vialidad. Hay Z6 esparro blanco. Trae una calcomanía cuadrada en la parte trasera y una redonda. Ya con los compañeros en el R9. Ya va a ser breve. Te informo. Vamos a la instrucción que nos dé a dónde hacemos la puesta de exposición. Metros adelante interceptan el segundo vehículo y capturan a tres individuos. Los detenidos son puestos a disposición del Ministerio Público. Se recupera el vehículo robado y se asegura el vehículo involucrado.